La mañana la ciudad de Nueva York va a agotar una semana entera de actividades. Mañana tenemos actividades. Recuérdense que el domingo vamos todos, vamos todos a recibir a nuestro líder, Ramfi Dominguez Trujillo, en la gran parada del Borón. Ustedes verán verdaderamente qué es llamarse ser líder de un pueblo. Indiscutiblemente no hay nadie que le robe ese terreno a Ramfi Dominguez Trujillo. A los demás políticos por allá no vayan para que no pasen su vergüenza, porque obviamente el del carisma, el que la comunidad dominicana en el exterior le está esperando, es sin duda Ramfi Dominguez Trujillo. Kenia Grullón, te espero el próximo domingo. Te espero también allá en la gran parada del Borón. Mi hermano Sócrates García, te espero por allá. Felipe Marte, te espero por allá el próximo domingo. El próximo domingo te esperamos en la gran parada del Borón. Vamos a recibir a nuestro líder, Ramfi Dominguez Trujillo, como así se lo merece. Porque ese amor de un Ramfista, eso no se cambia, ni se vende, ni está a la venta. El que es Ramfista, es Ramfista para toda la vida. Porque obviamente creemos en el discurso patriota nacionalista de Ramfi Dominguez Trujillo, que como él dice, que tenemos que hacer una gran restauración de nuevo de la República Dominicana, recuperar la República Dominicana sobre todas las cosas de esta oligarquía política, asaltante de lo que es el arca del Tesoro Nacional, que prácticamente nos han convertido, yo creo que uno de los países con más deuda, pecarpita en el mundo. Quiero aprovechar para invitar a todos los dominicanos allá en la diáspora, que vayan al desfile del Bronx y apoyemos la dominicanidad del 31 a la una de la tarde allá en el Bronx. No falten. Y nosotros estaremos ahí caminando con nuestra gente, caminando con todos nuestros dirigentes, y muy contentos de recibir ese cariño, ese calor de todos los dominicanos, de Nueva York, de New Jersey, de Boston, de Massachusetts, de Philadelphia, de Pennsylvania, de todos los estados, de todas las ciudades. ¡Gracias!